Hola, soy Maraghi Domínguez y formo parte de la red estatal de nutrición. El día de hoy quiero compartir contigo la siguiente receta. Estos son los ingredientes. Para la harina de avena la puedes hacer en casa únicamente licuando la avena natural. Recuerda que el chocolate es sin azúcar. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos que es la harina de avena, el polvo para hornear y la canela. Aparte vamos a mezclar el plátano machacado, la vainilla, los huevos y la leche. Vamos a integrar los ingredientes húmedos a todos los secos y mezclamos. Podemos usar la batidora o la licuadora. Ya que esté bien integrada nuestra mezcla, agregamos las chispas de chocolate y la nuez. mezclamos hasta integrar muy bien y repartimos la mezcla. Podemos usar moldes para cupcakes pancakes o un molde para panqué. Por último llevamos al horno a 200 grados centígrados por 25 a 30 minutos. A esta receta ya no es necesario agregarle azúcar porque el plátano maduro le va a dar la parte dulce. Espero que te guste y recuerda revisar toda la información que la red estatal de nutrición tiene para ti.